¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que posiblemente vaya a tener en un futuro. Yo creo que en un futuro lo que serán las ciudades y lo que es el realismo va a estar incorporado. En este video oficial aparece vagamente en este video algunas que otras imágenes de ciudades. ¿Será que viene la fotogrametría en 3D vía satélite? Bueno, es cuestión de espera y ve para el año 2023 que viene a ofrecer XPEN 12. Yo, por mi parte, creo que algo nuevo tiene que ser incrementado. Porque este simulador funciona perfectamente y tiene toda la característica de un simulador. Lo que le viene faltando es la fotogrametría, imágenes de satélite, escenarios fotorrealistas y posiblemente, yo diría, que para el año que viene sería posible. Ahí está esta interrogación y esperemos que el año que viene XPEN 12 nos dé una sorpresa. Es lo que todos los usuarios están esperando. Entonces, acompáñame que vamos a enseñaros un video oficial de XPEN 12 hablando sobre lo que tiene, lo que vendrá y lo que posiblemente tendrá. ¡Suscríbete al canal! 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 tengamos algo nuevo a partir de diciembre, enero de 2023. Poco a poco irá lanzando que es el proyecto de X-Plane 12. Yo apuesto por este simulador. Apuesto y creo que nos tiene que dar mucha sorpresa. Eso es todo y si sale alguna novedad, aquí estaría de nuevo. Gracias por todos los que visitan este canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.